... ...hoy es lunes 25 de marzo, muy buenas noches, bienvenidos a Una Nueva Cita... ...con la información comarcal aquí en Noticias Sierra de Cádiz... ...en Canal Sierra de Cádiz, ya saben ese espacio que abrimos a diario... ...con la intención de que todos ustedes, los vecinos de la comarca de la Sierra de Cádiz... ...que todos tenemos en común vivir en este maravilloso rinconcito... ...de nuestra geografía andaluza de Cádiz... ...pues puedan conocer todo lo que sucede en su municipio... ...al tiempo que no perdemos de vista lo que sucede en los del entorno... ...al final todos estamos intercomunicados, interconectados... ...y es interesante saber qué sucede en los pueblos de al lado, ¿verdad?... ...dicho esto vamos a comenzar el repaso informativo de la jornada de hoy... ...precisamente nuestra primera parada hoy la vamos a hacer... ...en el municipio de Ubrique, donde tras un intenso fin de semana de actividades... ...pues hoy tenemos varios temas a destacar y a reseñar... ...el primero de ellos tiene que ver con la presentación de la candidatura... ...del Partido Socialista a las municipales de esta localidad... ...ya saben aquí están gobernando los socialistas con Isabel Gómez al frente... ...desde las pasadas elecciones municipales en las que obtuvieron la mayoría absoluta... ...pues bien, la noche del pasado viernes se presentó esa nueva candidatura... ...con los nuevos rostros pero con una tónica común y es la de mantener el equipo... ...mantener lo que ya funciona según criterio del Partido Socialista... ...lo que ya está trabajando y sobre eso se presentó esta nueva lista electoral... ...la alcaldesa, la portavoz del Partido Socialista y candidata a ser reelegida... ...Isabel Gómez hablaba así de esa candidatura al tiempo que se mostraba... ...orgullosa, encantada y contenta con este equipo. Hoy al fin vamos a poder ya dar a conocer a través del contacto directo con la gente... ...que nos acompaña en este acto de presentación de la candidatura socialista... ...para las próximas elecciones del 26 de mayo... ...y hoy por tanto se trata de refrendar el compromiso que cada uno de ellos han asumido... ...con nosotros, con la agrupación del Partido en Ubrique... ...con el grupo municipal actual y de cara ya a trabajar en el momento más inmediato... ...de cara a ganar, a conseguir la confianza mayoritaria de los ubriqueños y ubriqueñas. Es un placer contar con Irene como Secretaria General del Partido Socialista... ...pero que además como Presidenta de la Diputación... ...porque le decía que tenía que estar hoy aquí con nosotros... ...porque lo que vamos a contar, la Diputación tiene mucho que ver... ...ella iba a estar presente de todas maneras... ...pero que esté hoy aquí, sé que ha puesto un esfuerzo para ella, que le agradecemos. Y hoy se trata de eso, se trata de un día de festividad para el Partido Socialista... ...para la agrupación de Ubrique, el poder, como estamos diciendo... ...presentar a cada una de las personas que integran la lista. Yo no me gusta, no soy persona de personalismo... ...y no me gusta que nos quedemos con estos mensajes de que... ...y hay incorporaciones estrellas o no, somos un equipo... ...yo creo que una de las fuerzas que hemos tenido siempre en Ubrica... ...ha sido la fuerza del equipo, en el que todos hemos arrimado el hombro... ...hemos trabajado en la misma dirección para conseguir que Ubrica haya mejorado. A mi juicio y por lo que me transmite la ciudadanía... ...entiendo que se ha hecho un trabajo razonable... ...con nuestros errores por supuesto, pero han sido más aciertos... ...y con la colaboración inestimable de la Diputación siempre... ...hemos podido abordar temas que preocupaban a los ubriqueños y ubriqueñas... ...y ya, más cercanos a las municipales, pues podremos entrar en el detalle... ...de cada una de estas actuaciones, de los retos que tenemos pendientes... ...y hoy se trata de la festividad de la candidatura socialista... ...y reiterar públicamente una vez más mi agradecimiento más profundo... ...a todas estas personas valientes que dan ese paso decidido... ...para trabajar por Ubrique, donde sabemos que se van a dejar la piel... ...y todo el talento, la capacidad, las energías, el tiempo que dispongan... ...para poder hacer un ubrique mejor con nuestra gente... ...de manos siempre de nuestros vecinos y vecinas... ...que es como entendemos la política. Y precisamente a pregunta de los periodistas respondí así la alcaldesa... ...lo que se funciona, lógicamente, no se debe de tocar... ...esa ha sido una de las premisas fundamentales a la hora de elaborar una lista... ...ha dicho, huimos también de personalismos, se trata del equipo. Aquello que funciona hay que mejorarlo, pero no cambiarlo... ...y es la filosofía que rige la candidatura de nuestro partido... ...de cara a las municipales, un equipo que ha trabajado con fuerza... ...un grupo municipal que se ha impregnado no sólo de las demandas... ...que le transmitía a los vecinos y vecinas, sino que han sido capaces... ...de dar respuesta, y por tanto lo he dicho en varias ocasiones... ...los equipos si funcionan, tiene que estar grueso de ese equipo... ...presente de nuevo para seguir impulsando el comienzo... ...que ha sido estos cuatro años para continuar en esa línea de trabajo. Y es la presidenta de la Diputación y además es la presidenta... ...del Partido Socialista de la provincia de Cádiz. Quiso ella también estar arropando a Isabel Gómez en esta presentación... ...hablamos de Irene García. Además hubo muchísimos representantes del Partido Socialista de otros municipios... ...por ejemplo, alcaldes o alcaldesas como el de Grazalema, como el Bosque... ...y muchos otros municipios que también decidieron arropar a Isabel Gómez. Hablaba así Irene García del proyecto de Isabel, dice que una trabajadora nata... ...por el municipio de Ubrique, siempre mirando por el bien de los ubriqueños... ...y de su equipo, ha dicho que están muy bien mirados a nivel provincial... ...por el gran trabajo que están haciendo. Creo que no todas las presentaciones son iguales, porque afortunadamente... ...yo he tenido la oportunidad, como bien decía ella, de trabajar institucionalmente... ...durante estos cuatro años, no solo con ella, sino con su equipo. Y yo creo que hablar de Isabel es hablar de honestidad, hablar de Isabel... ...es hablar de cercanía, hablar de Isabel es hablar de un proyecto integrador... ...que entiende además en el que todo el mundo tiene cabida... ...pero sobre todo es hablar de una alcaldesa y de una mujer... ...que nunca ha tirado la toalla, nunca se ha arrinconado... ...y que ha defendido como nadie los intereses del municipio de Ubrique... ...con un solo objetivo, y es que sus vecinos y vecinas vivan... ...con mejores condiciones de vida, que lo hagan con más oportunidades... ...y que eso se traduce, yo creo que incluso en el buen clima... ...y sobre todo la sintonía que se vive con cada uno de los vecinos... ...que ha hecho compartir a lo largo del día de hoy. Creo que además no solo ella, sino que su equipo supone un verdadero valor... ...para el Partido Socialista en la provincia, lo supone porque han sido... ...todo un ejemplo de cómo se puede gestionar desde lo público... ...con una mirada sensible desde la izquierda, pero teniendo muy en cuenta... ...a las personas que tienen más dificultades, y por tanto Ubrique... ...es la gran referencia de muchos municipios gobernados por el Partido Socialista... ...que han sido capaces, como digo, nunca frenarse para conseguir grandes cosas... ...así que hoy venimos de nuevo, como digo, a, en primer lugar... ...algo importante, que es dar la cara ante los ciudadanos... ...supone estas elecciones también hacer balance... ...pero además hacerlo con una mirada limpia y fresca como la que ella tiene... ...y sobre todo con una mirada sincera, a que se ha comprometido con los ciudadanos... ...y que se han cumplido esos compromisos y que se va a seguir haciendo... ...para que Ubrique vuelva a estar en el mapa, como ha sido capaz de convertirlo... ...ella y todo su equipo, y sobre todo para que todos los vecinos y vecinas... ...tengan más y mejores oportunidades. ...y en el fin de semana en Arcos hubo una actividad juvenil, primavera juvenil... ...la han llamado desde Alternativa Independiente Progresista, AIPRO... ...que es quien la organizó, hablamos en concreto de una actividad relacionada... ...con el skate, que se centró más en la mañana del pasado sábado... ...y otra por la tarde, que tiene que ver con la Batalla de Gallos. Bien, la Batalla de Gallos, por supuesto hablando de jóvenes y de canciones... ...esa lucha que se hace en tipo rap, en la que las ideas fluyen de manera improvisada... ...entre dos contrincantes, ¿verdad? ...dicho esto, el acto tuvo una gran acogida, el acto estuvo todo el día repleto... ...creo que como una muestra de la necesidad que tienen los jóvenes... ...que a veces los que somos más mayores no terminamos de ver por dónde van ellos... ...pues ahí está la necesidad que tienen los jóvenes de este tipo de eventos. El responsable, el candidato de Alternativa Independiente Progresista, Leopoldo Pérez... ...valoraba en ese momento de la celebración del skate, valoraba la puesta en marcha... ...de esta iniciativa, aunque era en el momento, como decimos, después se comprobó... ...que el éxito fue rotundo, seguro que en breve darán una valoración oficial... ...pero él hablaba así, de esta actividad y recordaba que por sectoriales, por grupos... ...también se están poniendo en marcha otras muchas en la localidad. Leopoldo Pérez. Estamos aquí en el Parque de la Bremena, desarrollando la actividad que habíamos programado... ...para los jóvenes, Primera Primavera Joven, que la hemos llamado así... ...muy contentos de la respuesta que ha tenido esta iniciativa de AIPRO... ...creemos que los jóvenes se necesitan mayor atención por parte de su ayuntamiento... ...nosotros hemos empezado con esta primera jornada de skate y de batalla de gallo... ...los muchachos están encantados porque no se hace nada para que ellos puedan desarrollar... ...sus habilidades o puedan hacer las cosas que hoy día les gusta a la juventud... ...y nosotros encantados de poder colaborar dentro de nuestras posibilidades... ...para que los jóvenes tengan su sitio también dentro de la vida local en nuestro pueblo. No es la primera actividad que hacemos, en esta ocasión ha sido dirigida a los jóvenes... ...hicimos también los viernes flamencos, hemos hecho otras actividades para las mujeres... ...hemos hecho también la campaña para el comercio, en definitiva... ...dentro de lo que podemos hacer, colaboramos para que la vida de nuestro pueblo... ...sea lo más activa posible y salgamos un poquito del letargo... ...en el que este gobierno nos ha metido a todos los sectores de nuestra sociedad... ...encantados de la respuesta que hemos tenido, esta tarde vamos con la batalla de gallo... ...que también hay un montón de participantes, jóvenes de nuestra localidad y de fuera... ...que vienen a desarrollar esa actividad que les gusta... ...así que muy satisfechos y siempre ahí, pero estará ahí para apoyar a los jóvenes... ...y a todos los sectores de nuestra sociedad. Uri, que ha vuelto a ser protagonista el fin de semana, en concreto en el pasado sábado... ...se nombraba a Pérez Trastoy, hijo adoptivo de la localidad... ...es el segundo hijo adoptivo que en la etapa democrática se nombra en Ubrique... ...el primero de ellos, un fraile fallecido, pues lo recibió a título póstumo... ...con lo cual, muy importante habérselo dado en vida. Recordaba la alcaldesa Isabel Gómez que Pérez Trastoy vino a la localidad... ...cuando tenía apenas 24 años y que ha sabido ganarse el cariño y el respeto de los ubriqueños... ...durante más de 50 años, un acto muy emotivo en el que estuvo acompañado de su familia... ...y en el que también se emocionó mucho este ubriqueño de adopción, como lo quieran llamar... ...pero ubriqueño de toda la vida. Así hablaba Isabel Gómez de este reconocimiento. Pues la verdad que hoy se culmina, ¿no? Se culmina un camino en el que los ubriqueños y ubriqueñas... ...se movilizaron a través de los impulsores de la iniciativa de que don Manuel Pérez Trastoy... ...fuera hijo adoptivo de Ubrique. Lo hacía Esperanza Cabello, lo hacía David Vulpe y Antonio Gutiérrez... ...y que luego consiguieron, ¿no? Que se sumaran tantos ubriqueños y ubriqueñas... ...presentando el millar de firmas en el ayuntamiento para acceder, ¿no? Para solicitar esta petición. Y hoy, bueno, ya después de la instrucción del expediente y concluido... ...en el que desde luego hay capacidades, ¿no? Y méritos destacados por los que don Manuel lo merece... ...pues lo llevamos al pleno del 24 de abril de 2018, lo aprobamos por unanimidad. Es un nombramiento que no ha creado ningún tipo de fisura ni de duda. Y lo aprobamos, como digo, por unanimidad y ya estábamos expensas de este acto... ...de entrega de insignia, en la que se recoge la ordenanza de honores y distinciones... ...del Ayuntamiento de Ubrique. Es la, bueno, pues es la mayor distinción... ...que también tiene el Ayuntamiento junto a la de hijos predilectos. Y hoy teníamos que darle, pues, ese diploma acreditativo de mérito... ...junto con la medalla que, bueno, pues la acompañará, como le decía... ...en todos los actos institucionales que acompaña a la corporación. Y ha sido un día muy emotivo, muy especial. Han venido las familias de Galicia. Estamos hablando de don Manuel, que a los 24 años llegaba a Ubrique... ...y lo hacía con mucha energía. Creo que todos los que le conocemos tienen muchas cualidades destacadas. Una persona que está implicado siempre con Ubrique, que ha colaborado en todo lo que se le ha pedido... ...con unas habilidades muy especiales. La papirofrencia la ha demostrado lo artista que es. Y desde que, como digo, desde que llegara Ubrique esa relación, ¿no?, se intensificó con nuestra localidad... ...hasta culminar, o hasta llegar a que los ubriqueños y ubriqueñas quisieran que don Manuel fuera hijo adoptivo de Ubrique. Y ya hoy hemos conseguido, pues, que esas insignias así lo reconozcan para el resto de la vida. Aprovechar para darle de nuevo nuestra máxima enhorabuena y felicitación. Y como no, el orgullo y agradecimiento a don Manuel. Y no quedará ahí Pérez Trastoy. Hablo con nuestros compañeros del Club de la Buena Gente. Ahí podrán ver la entrevista que le hicimos. Podrán ver todos los datos sobre este reconocimiento. Pero además es que vamos a dar el reconocimiento de forma íntegra al terminar el Club de la Buena Gente también. Con lo cual, ahí ya sí que podrán ver el acto de forma completa en el municipio de Ubrique. Que acto en el que ha sido protagonista, como decimos, este vecino de la localidad. Y a Puerto Serrano nos vamos, donde el alcalde Miguel Carrero ha querido dar a conocer que el ayuntamiento prepara una nueva línea de pagos inmediato para los proveedores. Entonces dice que ha mejorado la situación económica del ayuntamiento y que poco a poco se está tratando de poner al día con el tema de proveedores. Asegura que en el anterior gobierno se utilizaban los proveedores, se hacían las inversiones y después no se les pagaba. Algo que se está tratando de solventar en la medida, como decimos, en la que funciona o que comienza a funcionar la economía local. Algo que dice que es fruto del trabajo realizado en esta legislatura. Escuchamos al alcalde de Puerto Serrano. El ayuntamiento de Puerto Serrano en esta semana va a preparar también un nuevo pago a proveedores. Ya hace escasamente unos diez días de nuevo adelantamos una serie de dinero para amortiguar la deuda que este ayuntamiento tenía contraída con proveedores, especialmente con proveedores locales. Nosotros entendemos que desde esta corporación es de obligado cumplimiento el mantenimiento de las empresas. Principalmente tenemos que apostar por las empresas de nuestro municipio. Y habíamos visto que injustamente estos proveedores que han venido prestando un servicio al Puerto Serrano, a los bolicheros y a las bolicheras, porque desde nuestro punto de vista la inversión en estos años atrás no la venía realizando el ayuntamiento. En estos años atrás entendemos que la inversión la venían realizando los proveedores locales que de su dinero, de su patrimonio, de su recurso, prestaban un servicio al ayuntamiento, pero luego el ayuntamiento no le respondía en tanto a que correspondía pagar el servicio que estos proveedores venían prestando al municipio. Nosotros creemos que es de justicia cerrar esas deudas que el ayuntamiento tenía contraídas con estos proveedores locales. Creemos que es de justicia que estos proveedores que han prestado un servicio con lealtad al municipio cobren, puesto que estaban sacando el dinero de sus negocios, de sus casas particulares, para prestar un servicio a la localidad, para no dejar tirado al ayuntamiento, pues entendemos que era la hora de que cobraran. Y a día de hoy podemos decir que muchos de estos proveedores locales, la mayoría, ya tienen saldadas las deudas que tenían contraídas con este ayuntamiento. Todo esto se debe a una labor, a una tarea ardua, a una tarea concienzuda que se viene realizando desde este equipo de gobierno en cuanto a la gestión económica municipal. Y qué duda cabe que la situación económica de nuestro ayuntamiento ha mejorado precisamente porque la gestión económica precisamente también ha sido una gestión responsable. Y ha dicho el alcalde que esto no gustará a la oposición, que asegura que prefiere que no pague a los proveedores, como demostró la anterior etapa de gobierno en la que Izquierda Unidad gobernaba este municipio. Dejando colgado, dice el regidor, entonces a los proveedores. Yo sé, me consta, que a muchos, a muchos de los que están en la oposición, posiblemente les moleste que estos proveedores locales estén cobrando ahora. Posiblemente les moleste que este equipo de gobierno esté haciendo lo que ellos no hicieron, que es pagar a esas familias, a esos proveedores de nuestro municipio, que algunos de ellos estaban ya hasta el cuello y aún así siguieron prestando el servicio a este ayuntamiento. A partir de hoy, pues queremos decir que realmente vamos a continuar en esta línea, en esta línea de trabajo que venimos desarrollando. Vamos a continuar apostando por la economía local y vamos a continuar prestando servicio a nuestro municipio y si es, en la medida de lo posible, a través de los comercios y de los empresarios de nuestra localidad, así lo vamos a hacer. Quiero decir que en fechas próximas vamos a intentar también paliar, aminorar el periodo medio de pago con otras empresas, con unas deudas bastante considerables que tenía contra ella el ayuntamiento. Queremos decir que la situación económica del ayuntamiento de Puerto Serrano hoy en día está en un estado de salud, creemos que, favorable. Habíamos heredado un ayuntamiento en la ruina prácticamente a la puerta de la quiebra total y hoy podemos decir que las arcas municipales gozan de salud precisamente por una gestión responsable de este equipo de gobierno. Si el ayuntamiento, económicamente, se encuentra bien, la prestación de servicio a la localidad también será buena. Por eso vamos a seguir en esta línea de trabajo porque entendemos que los bolicheros y las bolicheras así se lo merecen. Y antes de continuar, un suceso, un vídeo muy llamativo que, debo decir, compartido en redes sociales por muchas personas. Nos ha llegado nosotros, no sabemos la autoría del vídeo, por eso no lo decimos, que no le pedimos disculpas al autor, pero es verdad que un vídeo de este tipo se distribuye en las redes sociales y es complicado encontrar quién lo hizo. Lo hemos intentado y no hemos llegado ahí, pero ahí tienen. Ese es el vídeo que se repite, como decimos, en las redes sociales el pasado sábado. Un aparatoso incendio en la A372, la carretera que va de Arcos al Bosque, en el kilómetro 1. Un vehículo salió ardiendo cuando el conductor se dio cuenta de que había subido mucho la temperatura en el mismo. Bajó del coche, abrió el capó y en ese momento se produjo la deflagración que generó el incendio. Quedó completamente calcinado, rápida actuación de los bomberos, rápida actuación de la policía local, se evitaron daños personales, solo los materiales del propio vehículo y todo quedó en un susto. Mil litros de agua tuvieron que emplear los bomberos para acabar con este incendio. Durante una hora tuvieron que actuar en el mismo. Y hasta Bornos nos vamos para dar a conocer otra cuestión relacionada con este municipio. En concreto, desde el equipo de gobierno se destaca que se está dando utilidad al nuevo espacio del centro de salud, muy amplio, pero en algunas ocasiones sin estar dotado de contenido. Pues bien, allí van a llevar, dice la delegada municipal del área del mayor, María José Lugo, van a llevar las actividades de gimnasia relacionadas con los mayores. También se harán allí las donaciones de sangre. Después de distintas charlas con el centro de salud, hemos conseguido llevar las gimnasias de lo que hacen los mayores activos a la planta de, al aula de formación que hay en la planta baja del centro de salud. Es una forma de fomentar un poco el centro de salud y aprovecharle el espacio que tiene tan grande y además, pues, hacer unas distintas actividades de vida saludable. Qué mejor sitio, pues, que utilizar el centro de salud para ello. La verdad, hay que darle las gracias también al centro de salud por la disposición que han tenido y además de las gimnasias de los mayores activos, pues, también tenemos allí ahora la donación de sangre, que creo que es un sitio idóneo para poder aprovechar que la donación de sangre, pues, se haga en un sitio como el centro de salud, que creo que es algo, pues, el sitio más idóneo donde podemos aprovechar el espacio. De esa forma, como ya he dicho, pues, aprovechamos el espacio y además, pues, hacemos, pues, actividades saludables, de vida saludable, pues, en un sitio como es el centro de salud. Y fiestas gastronómicas este fin de semana en nuestros pueblos, concurso de migas en Ubrique, del que daremos cuenta mañana, porque nos quedamos sin espacio en este informativo, y concurso de sopas cocías en Prado del Rey con motivo de San José. Desde el Club de la Buena Gente han realizado un amplio reportaje, tanto de uno como de otro, hoy podrán tener también las migas aquí, pero también hay que resaltar que podrán conocer más en profundidad este concurso de sopas cocías. Nuestros compañeros están en todos sitios, nosotros os damos un pequeño adelanto aquí en informativo, pueden conocer más en el Club de la Buena Gente. En este concurso hemos hablado con el alcalde de la localidad, José Ramón Becerra, que hablaba así de la iniciativa, que recuerda que sirve para conmemorar el Día de San José, aunque se celebre el fin de semana siguiente. Y ya va siendo tradición en Prado del Rey, que el día de San José, pues, sea el concurso de sopas cocías. Y, pues, como estáis viendo, este año, pues, ha batido el récord de que ya hay 17 participantes. Entonces, pues, ya la degustación de sopas, como hay tanta variedad, pues, está garantizada. Ahí he estado yo repasando y hay sopas de habas, sopas de patatas, sopas de espárragos, sopas de tomates, sopas, bueno, todos los distintos de sopas y no se han puesto de acuerdo, sino que cada uno va buscando la más original. Y yo creo que también con la amenaza de la poquita lluvia que hay, hoy está el día fenómeno y es para disfrutar esto, pues, como siempre lo hacemos, ¿no? Es una manera de que el pueblo salga a la calle y una manera de convivencia y que todo el mundo, pues, esté contento y participa y salgamos a la calle y pasarlo bien. Bueno, pues, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Volveremos con más información mañana aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz. Sean felices. Hasta mañana. Gracias.